Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Papiló, papiló, a ver rico vacilón ¿Para quién, 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 quién? ¡Para ti también! Sola, sin tu amor, perdida entre licor Y lloró, tu traición, las promesas que hiciste el viento se la llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Sola, sin tu amor, perdida entre licor Y lloró, tu traición, las promesas que hiciste el viento se la llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Papi loco, papi loco, me emborracharé Papi loco, papi loco, me emborracharé ¿Para qué, 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 qué? Para ti también Papi loco, papi loco, me emborracharé